Un tema muy importante e interesante, pero quiero que me ayuden ustedes. ¿Ustedes se han imaginado en algún momento cómo es que la lluvia cae al suelo? ¿Cómo es que se da la formación de nubes? Gracias, tenemos la idea. Entonces vamos a hablar sobre este tema en esta mañana y vamos a ver lo que son el ciclo del agua y sus fases. ¿Qué entienden ustedes por ciclo? ¿Qué comprenden por la palabra ciclo? Gracias. Pues yo creo que tenemos la idea y aquí el compañero nos decía de qué es el proceso que se lleva para que se culmine algo. Y exactamente un ciclo, al hablar de ciclo, nos referimos a todo el proceso que lleva algo para que dé un resultado. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es el ciclo del agua y lo vamos a hacer viendo esta imagen que tenemos aquí. ¿Me podrían decir qué pueden observar ustedes en esta imagen? Gracias por su participación. Tenemos aquí todo lo que es el ciclo del agua. Entonces yo quiero que, según esta ilustración, ¿dónde creen ustedes que inicia el ciclo del agua? Aquí la compañera nos dice que inicia aquí y exactamente inicia en lo que son los lagunas, lagos, mares u océanos. Y vemos cómo es que a través del sol se calientan los lagos y esto hace que suba humo y a esta etapa se le llama como evaporación. La evaporación es algo similar a lo que sucede cuando nosotros ponemos a hervir agua en la estufa. Al destapar la olla vemos cómo el humo sube. Entonces al subir el humo en el espacio existe un nivel de temperatura ya muy alta y esto hace que se enfríen las gotas que van subiendo. Y posterior a esto existe otra fase. ¿Alguien de ustedes conoce cuál es esta fase? Bueno, tenemos la idea y esta fase es la fase de condensación. En la fase de condensación es cuando se da la formación de nubes. En esta fase las nubes se forman a través de todas las gotitas de agua que suben en la evaporación que se van enfriando en el espacio. Y con esto se forman lo que son las nubes. Entonces son estas las ocho fases que se dan para que se dé todo lo que es el ciclo del agua. De esta forma vamos a proceder ahora a formar los tríos ya asignados y vamos a realizar un experimento que se llama lluvia en casa. Como pueden observar aquí también tengo yo materiales para que ustedes comparen si trajeron todo lo que yo les había mencionado. Entonces yo voy a pasar con cada trío para que puedan ir haciendo su experimento y necesito que observen cuáles son los ciclos del agua, cuáles son las fases que se presenten en el experimento. Entonces lo van a ir apuntando en una hoja y me lo van a entregar al final. Entonces con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Estoy esperando de que les haya quedado claro lo que es el ciclo del agua, gracias.